Y esto es para ti Esta noche quiero decirte Dime si no pierdas llamas De esta noche salvas baby De esta noche salvas Tuvemos un bello traveso Y salvemos un bello 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 Me cuento que tu para no perdiste El tiempo de mi amor Me cuento que tu para no perdiste Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!